Amar así Es lo más bello, es lo más bello Mirando la luna, mirando la luna Subí hasta el cielo Si hay amor, si hay amor, si hay amor Derrota la muerte Si eres feliz, si eres feliz, si eres feliz Siempre sonriente Las flores del campo, déjalas nacer Es toda una belleza Sus colores te harán crecer Al despertar, al despertar Una brisa, una canción Te llena el alma, te llena el alma Y también el corazón ¿Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo Cuando eres feliz? Si sientes amor, si sientes amor, si sientes amor Y luchas para vivir ¡Gracias! 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 Las flores del campo, déjalas nacer Es toda una belleza Sus colores te harán crecer Al despertar, al despertar Al despertar, al despertar Una brisa, una canción Te llena el alma, te llena el alma Y también el corazón ¿Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo Cuando eres feliz? Si sientes amor, si sientes amor, si sientes amor Y luchas para vivir Las flores, las flores, las flores, las flores Las flores del campo, déjalas nacer Déjalas nacer Es toda una belleza Sus colores te hacen crecer Te hacen crecer Sus colores ¡Gracias! 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 Gracias.